Las frescas aguas de las piletas de Montefresco hacen el llamado a un merecido chapuzón. Montefresco se encuentra ubicado en la hacienda del mismo nombre, en el municipio de Concepción Vato, donde ya están esperando con ansias su visita. Pues la gente lo que busca acá es, digamos, de vestideros, el parqueo, ahí lo tenemos, y tenemos también aquí ventas, las papitas, tenemos también cocteles, tenemos pescados, pues aquí hay de todo. Correcto, ¿qué es lo más atractivo del lugar, las aguas termales? Pues sí, pues las aguas termales están muy bonitas porque son aguas tibias y lo que a la gente más le gusta es para el estrés. Aquí usted puede disfrutar de varias piscinas de agua natural que nacen en las piedras incundantes, pero la comida no se preocupe, los comerciantes le ofrecerán platillos para que pueda disfrutar de lo mejor de esta maravillosa tierra. Bueno, si se trata de consumo, están los cocteles de concha, que eso nos faltan, las pupusas, y los pescados fritos, carne asada y las bebidas heladas. El turista no tiene que preocuparse de traer comida, aquí se les tiene comida caliente. ¿Seguro? Sí, hay unos que traen de todo, pero hay unos que sí les gusta la comida recién hecha. Siempre algo más, regular. ¿Por qué ha decidido venir a vender aquí? Siempre venimos. ¿Solos años vienen? Sí. Bueno, por lo menos ahorita estamos viendo que hay influencia de gente bastante, pero poco a la venta. Pero esperamos ver que en esta semana que viene, de Semana Santa, puedan acudir más bañistas aquí a la poza para poder vender. Quienes ya están visitando las piletas de Montefresco se han sumergido no solo en sus aguas, sino también en la diversión en familia y entre amigos. Porque es un lugar agradable, fresco, los niños se divierten mucho y es un bonito lugar. ¿Y las aguas termales no le llaman la atención? Sí, porque es gente de la estación bien agradable. Correcto. Y mire, ¿cuál sería la invitación que le haría al resto de turistas? Ay, que vengan a visitar para que conozcan este lugar, que es bien agradable. Ay, está bien sabrosísima. Sí. ¿Qué le ha gustado de las piletas? Lo que me ha gustado es que hay muchas ventas, vienen muchas personas y el agua está bien fresquita. ¿Corre el agua? Sí, corre bastante y bien limpia. ¿Cuál sería la invitación que le haría a los turistas? Yo lo que le digo a las personas que vengan a bañar aquí, porque el agua está muy sabrosa, hay muchas ventas y mucha diversión. Las deliciosas aguas frías y calientes de Montefresco son solo uno de sus principales atractivos, los cuales a un módico precio de un dólar por el parqueo puede disfrutar, ya que la entrada a las pozas de agua natural es completamente gratis. Informo para Noticieros Sucesos, José Vigil.